El día de hoy en el Policlínico de Lanchito estamos atendiendo a lo que es las personas que se habían puesto ya su primera dosis de vacuna Pfizer para su segunda aplicación, al igual la segunda aplicación de la vacuna AstraZeneca y las primeras dosis de lo que son a la población priorizada, que es mayor de 50 años, de 40 a 49 años, población crónica y los pacientes discapacitados, ¿verdad? Estamos atendiendo en el Policlínico de Lanchito y aplicando sus primeras dosis a esta población y así como las segundas dosis a la de Pfizer y Moderna. ¿Está llegando bastante personal lo que es aplicarse la vacuna diariamente, doctor? Así es, día con día hemos visto cada día un incremento más de personas que demandan de la vacuna. Gracias a Dios no hemos tenido, bueno, habíamos tenido algún tipo de contratiempo, pero se han ido solventando poco a poco y pues estamos cumpliendo con las fechas estipuladas para la segunda dosis de cada una de la población. ¿Cuál es la meta, doctora? ¿Vacunar a toda la población en general? La meta del país es vacunar a la mayor población priorizada, ¿verdad? En este momento, pues para nosotros el día de la meta de hoy son más de 1.200 dosis en lo que son la aplicación de la segunda dosis de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. ¿A los docentes ya se les terminó de aplicar la primera dosis? Ya se les puso la gran mayoría, creo que solo hacen falta como unos 50 docentes que por algún motivo estaban fuera de la ciudad, pero ellos tienen ya cita el día de hoy, entonces creemos que hoy se van a terminar con los docentes también. Nosotros vamos notificando a la población, si el calendario epidemiológico nos da que tenemos población que va a vacunar segunda dosis, aunque sea un día sábado o domingo, se van a aplicar. ¿Las personas que ya se están aplicando la segunda dosis de la AstraZeneca y de la otra vacuna están pendientes a saber que ese día les toca y se están abocando al policlínico? Sí, realmente hemos tenido muy buena aceptación de la población, está pendiente, recordándole que en la parte posterior del carnet está la fecha estipulada, al igual que el único cambio son con la vacuna Pfizer, que en su debido momento que se aplicó se estipulaba de tres meses, pero actualmente se está aplicando a los 28 días, posterior al día de su aplicación, ¿verdad? Al igual que la vacuna moderna, a los 28 días y las AstraZeneca eran a los dos meses. Ya la mayoría de la población ya está consciente de eso, a través de diferentes medios de comunicación, radiales, televisivos, también estamos notificando eso. ¿Ya hay alguna vacuna como para que sea aplicada a jovencitos, menores de edad o que ya quieran o puedan asistir a clases? Todo eso se habla y muchas personas se hacen esa pregunta. Entonces, yo quiero aprovechar y hacerle esta pregunta a usted. Bueno, la única vacuna autorizada para población mayor de 12 años, pero es mayor de 12 años, la Pfizer actualmente, en nuestro municipio no se está aplicando a menos que las personas sean discapacitadas y en su momento, ¿verdad?, que vino la Pfizer, se aplicó a esa población entre 12 y 18 años. Actualmente, vacuna Pfizer no tenemos para aplicación de primera dosis y la vacuna moderna, que es la que estamos aplicando a mayores, discapacitados mayores de 18. Entonces, depende del tipo de vacuna en el que están autorizados los rangos de edad para cada una de ellas. Con apoyo en cámaras de Guillermo Núñez, Suani Ochoa, les ha informado. Gracias.